Los muertos vivientes tomaron este 4 de noviembre las calles de la Ciudad de México. ¡Cerebros! ¡Cerebros! Miles de personas participaron en la marcha zombi de este año, aunque no todas estuvieron caracterizadas. Las primeras marchas sí estaban más animadas. Está bien, por una parte está bien que sea más tranquilo, pero sí, ya no son tan animados. Quienes sí se maquillaron lo pudieron hacer a los pies del Monumento a la Revolución, de donde partió el contingente rumbo al Zócalo Capitalino. Otros más preparados ya venían con el personaje de casa. Yo soy un técnico de informática que se ahorcó con el cable de red. La computadora está muerta, entonces en vez de tirarla, en vez de venderla, la ocupe para esto. El modem es inalámbrico y ya no me sirve esta madre, entonces. Aquí en el menú tengo una coca, unos ricos dedos, unos ojitos y un cerebro. Los dedos son para que te chupen los dedos. Hay gente que se enoja, pero en general se divierten mucho, sobre todo los niños. Hay señores que se acercan a tomarse la foto y se espantan cuando estás con ellos. Este 2017 el evento zombie cumplió su décima edición en la capital. ¡Será de México, zombies! ¡Sí!